Mira, hola negro Después, eh Ah si, queres contestar? No, no, iba a agregar que por eso digo que hay muchas versiones de lo que está ocurriendo Hay ambientalistas que señalan que la culpa es de los agrotóxicos Otros como el gobierno que dicen que es sobre todo la sequía Ahora a ver si queres hablamos de shampoo Bueno Ah, de un shampoo bueno Claro, un shampoocito de acá Yo me pongo la savia inecto Y no me dan juego A mi me encanta esas chuzas adelante Se hace medio sobal Es de Carlitos la peluca Es como Carlitos anda con pelucas en la cantera Porque Carlitos siempre te hace un chiste Me encanta Hola negro, pregunta para Flor Donde me tengo, donde tengo que escribirme para las elecciones que son en Bolivia Benjamín de Lomas de Zamora Donde me tengo que Que son en Bolivia o él es de Bolivia Para las elecciones soy boliviano Gracias Humberto Lo mal, querido Humberto ¿Cómo te cambia el sentido cuando alguien lee mal? Lo mal que lee Porque me pusieron mal, me tengo que escribirme Entonces me tengo que escribir Para las elecciones, soy boliviano El asunto es así Soy de Bolivia No, soy boliviano No lo aguanto Alguien lo puede llevar unos días Te lo dejan en la casa de otro Soy de Bolivia No, soy boliviano Es lo mismo Humberto Y lo primero que dices es no No Perdónalo, perdónalo Dios No sabes lo que hacer ¿Sí o no Humberto? Por favor Si sos extranjero residente en la Argentina Te tenés que fijar Según la provincia donde vivís Qué posibilidades tenés de votar Porque cada provincia tiene sus requisitos En Provincia de Buenos Aires, por ejemplo Tenés que tener dos años de residencia inmediata En el municipio en el que estés Tenés que consultar entonces Te voy a pasar un mail de Provincia de Buenos Aires Para que hagas la pregunta JuntaElectoral Arroba JuntaElectoral Punto GBA Punto GOV Punto AR La primera es de larga La segunda es de corta JuntaElectoral Arroba JuntaElectoral Punto GBA Punto GOV Punto AR Hola Florcita Soy Paula No, sí soy Paula Pregunta para Florcita Mi hijo de 12 años Tengo mi hijo de 12 años Escriben también con un poquito como el otro Ah, viste Porque yo tengo que andar corrigiendo Y después a mí me lo dicen al aire Tranquilizado Boluda Diste cuando te toca a vos No, no, Humberto Vos tenés mucha agresividad contenida Diste, boluda Vos tenés mucha agresividad contenida Porque toca a vos Mucha agresividad Estás muy agresiva Corrigiendo justo uno Corrigí que sos la profesora Que sos Una maestra ahora Todo mal Se dijo que dice Se dijo que es Andrini Dice Tengo mi hijo de 12 años Y no me deja anotarlo Me dice que mayor de 13 Tiene que ser Soy de Don Torcuato Saludos, chicos Se los quiere Torto, sos lo más Te amo Ay, gracias Te lees mal No, no lees mal Te lees con detalles Florcita Si no le dejas hablar un ver Te lees mal Te lees mal